6 de la mañana con un minuto, vamos bienvenidos a Carlos Melín que hasta ahora está en las calles de la ciudad y nos entrega este primer reporte policial. ¿Qué tal Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Les saludo desde acá, desde la comuna de Puente Alto, en calle La Parroquia, sector de Casas Viejas, donde ustedes podrán ver que está trabajando el laboratorio de criminalística de carabineros. Está la policía uniformada en este lugar. Cerca de las 2 de la mañana es que se registra una situación que despertó a varios vecinos de este sector porque escucharon algunos disparos. Por lo menos fueron dos los que sintieron en horas de la madrugada cuando un detective abatió a uno de los delincuentes que había ingresado hasta un domicilio cuya propietaria sería una adulta mayor que, según información preliminar, habría estado preocupada en el último tiempo por la presencia de bandas delictuales en este sector. De hecho, habrían ingresado también hasta su propio domicilio por lo mismo que estaba acompañada de este policía de la PDI. Cuando él se percata de todo esto, va hasta el sector del patio y se encuentra con la presencia de estos dos desconocidos. Uno por lo menos estaba armado. Entendemos que una de estas armas de fuego quedó en este lugar y es ahí donde se da una especie de enfrentamiento que termina con este delincuente fallecido en el mismo patio de la vivienda. Estamos entonces a la espera de las declaraciones por parte de carabineros en los próximos minutos para tener nuevos antecedentes de este caso. Lo que hasta ahora se sabe, de acuerdo con algunos vecinos del sector, es que han estado preocupados en los últimos días, las últimas semanas, por varios episodios similares en los cuales han entrado algunos sujetos desconocidos hasta algunas viviendas para poder robar, para poder asaltar, incluso golpeando, maniatando a algunas de las personas en episodios anteriores. Carla Davor, vamos a estar muy al pendiente también y para obtener las declaraciones por parte de la policía informada en los próximos minutos sobre este caso desde acá, desde la comuna de Puente Alto. Seguimos pendientes, Carlos, de la actualización de esta noticia, de los nuevos antecedentes que surjan. Muchas gracias y buenos días. Ahora, 7 de la mañana con 6 minutos y vamos a otra información policial porque un delincuente fue abatido y el otro se dio a la fuga luego de enfrentarse a disparos con un detective de la policía de investigaciones que repelió un asalto en su propio domicilio. Carlos Melín, ya te escuchamos con este reporte. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos muy atentos sobre este caso del que dábamos cuenta más temprano y que tiene que ver con un delincuente que fue abatido al interior de este domicilio. Cerca de 2 de la mañana acá en el sector de Casas Viejas es donde estaban los vecinos descansando naturalmente y sintieron varios disparos. Por lo menos serían alrededor de 6. ¿Y esto por qué? Porque hubo un enfrentamiento entre este detective que estaba al interior de un domicilio de una vecina de 83 años que estaba preocupada, de hecho, porque en días anteriores habían entrado ya algunos sujetos a robarle diferentes especies. También en este sector, en Avenida La Parroquia, o en Calle La Parroquia más bien, han existido otros robos en el pasado y por lo mismo es que los vecinos estaban ya alertas de episodios de estas características. Por lo mismo este detective prestó colaboración, ayuda a esta anciana que estaba temorizada y por lo mismo estaba pasando la noche en este domicilio que no era el de él mismo y en ese contexto es cuando se da esta situación. Ingresan dos sujetos hasta este domicilio, un terreno bastante amplio, y se percata desde el segundo piso, desde el balcón, que habían dos desconocidos al interior de este terreno, por lo mismo baja y se encuentra cara a cara con uno de estos antisociales. Por lo menos ahí se da una situación muy tensa en la cual disparan en contra de este policía y por lo mismo él, para repeler este ataque, también disparan contra de estos sujetos. Es ahí donde hiere a uno de estos que termina falleciendo en este mismo lugar en tanto el otro delincuente consiguió darse a la fuga. Vamos a escuchar declaraciones al respecto. Alrededor de las 2 de la mañana, dos sujetos habrían ingresado a este domicilio, momento en el cual el funcionario se percata de esta situación, se identifica como policía, sujetos armados, comienzan a hacer la fuga, disparan en contra del funcionario, todo esto al interior del domicilio, producto de lo cual el oficial policial hace uso de su arma de fuego en dos o tres ocasiones, de acuerdo a los primeros antecedentes, dando muerte a uno de los sujetos al interior del domicilio, por cuanto el otro sujeto habría arrancado del lugar. Así es, y por lo mismo ha estado trabajando entonces la OCAR durante la madrugada en este punto para poder obtener declaraciones por parte de los vecinos, cuyo relato es común. Han estado atemorizados en los días previos porque han habido bandas delictuales ingresando a los domicilios. Incluso este delincuente abatido, alrededor de 35 años tiene esta persona, se trataría de un delincuente conocido acá en el sector. De hecho, sería parte de la comuna prácticamente, está identificado ya y sería un vecino conocido que ha estado entonces en el pasado protagonizando este tipo de ilícitos. Se está buscando también al otro de los delincuentes y por lo menos este funcionario policial, como este adulto mayor de 83 años, no resultaron lesionados por un producto, digo, de esta situación acá en Puente Alto. Claro, quedamos muy atentos, Carlos, a ver si hay más información, si logran atrapar al otro delincuente involucrado. Que estén muy bien, gracias por este reporte, buen día. Gracias, Carlos.